¡Aquí va! ¡Ja mi dicht! ¡D Private! ¡Davos blanco después! ¡Davos blanco después!' ¡Davos blanco después! ¡Davos blanco después! ¡Davos blanco después! ¡Atrisa! ¡Atrisa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Arriba, chorrisa! Bien Pablo, bien Pablo Y que está arriba Completo, completo Acá, patrón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Fenor! ¡Bien con Pablo, bien! ¡Fenor! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Ya tenemos tres para que... Quedan bien. Cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Cámara, vamos! ¡Gracias! 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 Ya f sagas, no como la viva al mar. Allez! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Suïne, suïne, suïne ! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Juego! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 10 metros 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 10 metros